Episodio número 47 de TVO Plus. Estamos hoy con Erika. ¿Qué o Erika? Hola Mario, ¿cómo estás? Dándole continuidad al episodio anterior que si no se lo vieron deberían verlo aquí. En ese episodio hablamos de una fotografía que hizo Erika en el workshop de Caño Cristales del que acabamos de llegar esta semana acá en Colombia. Esa fue una fotografía de qué, Erika? Esa fue una fotografía de cascadas en Caño Cristales en la área de Los Ochos con Vía Láctea. Con Vía Láctea. Panorámica de Caño Cristales nocturna y ustedes van a tener la oportunidad de descargar esas fotografías por patrocinio de Erika. ¿La vas a dejar que la descarguen? Claro que sí. Todos los patronos del canal, ¿tú eres patrona? Claro que sí, obvio. Por supuesto, van a poderla descargar por tan solo 5 dólares y practicar en esta masterclass de más de una hora que va a comenzar en unos momenticos. Si tienen afán, si algo ya lo saben, les recomiendo ir a la descripción y ver la tabla de contenido en donde hemos puesto todos los contenidos con los minutos en donde empieza cada uno para que puedan saltar y ir al contenido que así lo requiera. Entonces, pues nada, arranquemos porque estás en TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica. Hoy con Erika Riaño, Mario Carvajal, el presentador, desde Bogotá, Colombia. Estamos desde mi casa y entonces arrancamos ya. Estamos entonces con Erika y con Diana y vamos a revelar una de las tantas fotografías que hicimos en la noche del lunes pasado en Caño Cristales. ¿Cómo estamos, Erika? Muy bien, muchas gracias. Genial. Diana. Súper bien. Genial. Bueno, cuéntanos de la foto que escogiste, Erika. ¿Por qué vamos a trabajar esta foto? Es una foto que me gusta mucho con las cascadas de Caño Cristales y que hicimos con la Vía Láctea. Bueno, entonces esta foto la hizo Erika con una cámara de 24 megapíxeles. Aquí vemos 6x4x24. ¿Qué cámara es? Sony A7 III. La Sony A7 III y el lente que utilizó Erika fue un 20 milímetros. Cuéntanos de ese lente, Erika. Pues la verdad me ha parecido algo increíble. Para Vía Láctea me parece muy, muy bueno. Mira lo que tenemos acá. F1.4. Esto es una locura. Tener una apertura de F1.4 pues garantiza una entrada de luz increíble para hacer este tipo de tomas. Entonces, tenemos 20 milímetros F1.4 y miren acá. Erika se lanza con un ISO 1600. Por lo tanto, es una foto que realmente de ruido más bien poco, ¿no? Miremosla acá. Es una foto que realmente de ruido tiene muy, muy poco. Tiene un diafragma de F1.4. ¿Y por qué escogiste 30, Erika? Creo que me estaba guiando más por lo que tú estabas haciendo. Y debí guiarme más por el lente que yo tenía. Exactamente. Ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si dividimos 500, que es la regla del 500, dividido entre 20, nos da 25. ¿Eso qué quiere decir? Que son 25 segundos máximo antes de que las estrellas se empiecen a mover. Y ese movimiento, fíjate, que ya se puede empezar a ver, sobre todo, más como hacia los bordes de la imagen. Vamos a ver la siguiente foto de la panorámica. Aunque realmente, fíjate, es muy poco lo que se mueve. Pero sí puede existir algún tipo de... Un ligero movimiento que hace que no quede, por ejemplo, aquí, fíjate. Que las estrellas queden con un ligero barrio, ¿vale? Entonces, digamos que ahí faltó bajarle a 25, tendrías que hacerlo. Y con esa cámara, no sé, disparar un poco más alto. ¿Hasta qué hizo te llega esa cámara? Ni idea. Bueno, por ahí un 25 mil seguro. Es decir, yo creo que esta cámara con un 3200 va más que bien. Bien, entonces ahora empecemos a revelar esta imagen. Esta imagen, en realidad, es una imagen compuesta por cuatro fotografías. Entonces, una, dos, tres, cuatro. Diana, tú que estuviste esta noche, contémosle a todos los camaradas cómo tomamos esta fotografía a nivel de iluminación. Pues, bueno, obviamente el lugar estaba muy oscuro. Muy, muy oscuro. No cero luz lumínica. Claro, entonces lo que nos tocó fue empezar a iluminar a partir de flash. Esto lo iluminamos, esta parte central la iluminamos con un flash SB910 de Nikon, que pudo haber sido un flash, yo no, realmente no tiene nada que ver que sea un flash avanzado de Nikon. Realmente ahí lo que necesitábamos era luz. ¿Y te acuerdas qué fue lo que pasó con la temperatura de color del flash? Cuéntanos, Erika, ¿qué pasó? Claro, ¿no teníamos el filtro? El filtro CTO. El filtro CTO es el filtro naranjita que nos convierte a la luz fría o la luz de flash en una luz cálida. Entonces, al no tener ese CTO, nos tocó improvisar con unas gelatinas que no nos daban realmente una, ¿cómo llamarlo? Como una precisión a la hora de la temperatura de color. ¿Esto lo tomaste con qué temperatura? 3.800, fíjate. Entonces, si lo tomas con 3.800, claro, el cielo queda muy bonito, queda con un azul bastante agradable, pero al iluminarlo con el flash, entonces tendríamos el problema de que el flash sale con una temperatura de color de 5.500 Kelvin, y ese 5.500 haría que esto quedara azul. Entonces, le ponemos la gelatina naranja, pero igual esto, esa gelatina naranja seguramente no está sincronizada con ese 3.800, porque era un naranja cualquiera, no era un CTO profesional. Esa fue una dificultad que tuvimos. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque eso es lo que, Erika, tendrías que empezar a resolver. Bueno, y también, fíjense, otra cosa interesante de esta foto. Cuando Erika hace esta foto y luego hace la de arriba, esta parte de acá ya no estaba tan bien iluminada. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí vamos a tener un desafío. Eso es, esa es la palabra, un desafío. Bueno, entonces, arranquemos con esta, a resolver esta foto acá. Ahora, usualmente, cuando arranco con este tipo de fotografías, lo primero que hago es venir a donde dice corrección de lente y le digo quitar aberración cromática. ¿Vale? Es lo primero que debes hacer para evitar que, sobre todo en zonas como estas de los bordes, en las ramitas, te quede algo de aberración cromática. Podrías optar por, de una vez, quitar o activar la corrección de perfil. Si no lo haces, PTGui te lo, te lo, te lo hace directamente. Lo que pasa es que esta foto la podrías pegar en PTGui o probablemente también la podrías intentar pegar directamente dentro de Lightroom. No sabemos. Entonces, quitémosle esto, además para, fíjate que él aquí corrige la viñeta propia del lente. Y muy bien, ahí ya tenemos nuestro primer setup. Bueno, ahora vamos a darle algo de luz a las sombras y eso lo podemos hacer a través de sombras, justamente. Entonces, agrandamos por acá y fíjate que aquí ya ganamos nitidez, nitidez no, luz en esta área. Antes, después. Con la letra Y sacan el antes y el después. Pues, este panel de acá vamos a esconderlo para poder ver mejor nuestra fotografía. Muy bien. Vamos a empezar a quitar como este naranja de acá. Entonces, aquí tenemos un detalle y es que esto que es la Macarena clavígera, estas son plantas. Y esto sí, la idea es que nos quede rojo. ¿Vale? Entonces, si nos llevamos este color, de pronto nos estamos cargando con este otro. Tendríamos muchas maneras de hacerlo. Una podría ser, a través de este degradado, tratar de hacer un degradado total hasta acá, en el que variemos la temperatura de color. Fíjense, acá nos da más amarillo y acá ya le estamos bajando a ese naranja. De todas maneras, aquí hay que tener cuidado porque no solamente es la temperatura de color, sino el matiz. ¿Vale? Entonces, le damos un toquecito más de verde, ¿sí? Para que no nos quede así como tan rosado. Lo llevo acá. Vamos a bajarle un poquitico más. Y ahí ya nos está quedando de un color un poco más real. De todas maneras, después también tú puedes cambiarlo de aquí donde dice HSL. Porque venimos a donde dice saturación, puedes tocar este botoncito de acá y tocar cualquier parte de estas. Por ejemplo, voy a tocar acá y subir o bajar. ¿Vale? Mira, si subes o si bajas, él te va a afectar exactamente los colores que componen esa área de píxeles. En este caso, el naranja y el rojo. Pero, ¿qué pasa? Que si bajamos esto, pues nos estamos cargando con el rojo de las plantas, ¿no? Entonces, ya sabemos que esto lo compone el naranja y el rojo. Entonces, le bajamos un poco al naranja y podemos dejar el rojo por acá. Pero, claro, se nos ha cargado acá esto un poco. Entonces, ya tendríamos que entrar a hacer un trabajo mucho más puntual en esta área para resaltar este rojo de acá. Y de pronto, para bajarle también aquí a este color. Porque aquí todavía se me hace que está un poco contaminado de naranja. Entonces, para que esto nos quede más tirado al blanco. Eso lo podemos hacer mediante el pincel. Vamos a tomar el pincel. Vamos a darle temperatura de color. Vamos a realzar acá un poco esta temperatura de color. Para que nos dé un rojito. ¿Sí? Y podemos también agregarle un poquitico de saturación. Sin irnos, pues, tampoco a exagerar. Que ese es como uno de los mayores errores. Cuando uno empieza la primera... Cuando se enfrenta por primera vez a caño cristales. Que empieza a saturar esos rojos. Y es algo normal. Yo también lo he hecho. Y traten ustedes de no hacerlo. Ahora vamos a tratar de quitarle de acá un poco ese naranja. Entonces, lo mismo. Con este colorcito. Entonces, venimos acá y lo desaturamos. Esto es casi lo mismo que cuando uno blanquea dientes. ¿Sí? De hecho, fíjate que acá, en efecto, hay uno llamado blanqueamiento de dientes. Entonces, el blanqueamiento de dientes lo que te trae es un setup donde te aumenta ligeramente la exposición. Y te baja la saturación. Y por eso, esos dientes quedan siempre tan bonitos. Entonces, venimos acá. Y aquí le estamos quitando un poco el color. De tal manera que nos dé, pues, como un color mucho menos amarillento. Entonces, nos va a resaltar muchísimo más. Acá nos queda más neutro. ¿Vale? Por acá. Una pregunta. Sí. Ahorita que te acercas a las cascadas. ¿Esa forma como se ve es causada por el flash? Sí. Desafortunadamente, yo creo que para una próxima ocasión tendríamos que utilizar mejor que flash, linternas con luz continua. Porque esto a mí no me agrada mucho, ¿sabes? O sea, como ese brillito. ¿Por qué? Porque fueron muchos flashes que se dispararon para lograr esta foto. Entonces, fíjate acá. Ahora vamos a ver el antes y el después. Ya va cogiendo forma, ¿sí o qué? Miren acá, por ejemplo. Aquí está contaminado. Aquí ya está sin contaminar. Y igual acá se me hace que sigue estando muy rojo. Esta es una fotografía que cuando la hacemos de día no va a tener esa piedra, ese color rojizo. Es más bien más apagado, más gris. Más gris, eso es. Más gris. Entonces, vamos a tratar de llevarlo. Cuando ustedes vean una foto de caño cristales con las piedras así anaranjadas, no. La revelaron mal, ¿vale? Ahí es donde uno se da cuenta de la calidad de revelado de las fotos de caño cristales. Entonces, vamos a ponerle una temperatura de color más apagada. Bajémosle un poquito de saturación, además, ¿por qué? Para quitarle un poco de rojo, pero también que no nos quede pues como esto tan brillante. De hecho, ahorita le vamos a aplicar un pequeño degradado porque esta parte se me hace demasiado brillante. Tiene mucha luz. Porque estamos disparando desde acá. Entonces, miren ahí ya cómo va quedando. Ahora, vamos a ponerle otro degradado y en ese degradado vamos a rebajarle un poco la exposición y un poco las altas luces, pero solo a esta parte de aquí. Solo a esta partecita de acá. Rebajémoslo un poquito más, ¿sí? Para que no sea la protagonista. Ahora, hagamos lo mismo, pero acá. Entonces, lo podemos hacer con el pincel. Ya tenemos el setup. Entonces, lo que hacemos es pintar un poquito para rebajarle esa dominancia, ¿no? Está demasiado, demasiado fuerte. Demasiado iluminado. Entonces, también se ve como un poquito irreal. Entonces, vamos a bajarle otro poquito. Ahí le estamos apagando. Esto me está quedando ya más apagadito que es tal como lo queremos. Cuando uno ve el flash ahí, como que yo digo... No, el flash es bonito cuando parece que no existiera, ¿vale? Y este día teníamos luna, ¿no? En otra foto que pueden ver en el Instagram de Erika se puede ver justamente eso, la luna. Vamos a poner otro más por acá. ¿Sí? Vamos a darle otro poquito y ahí le bajamos importancia a ese primer plano. Vamos a aplicarle acá otro poquito más para que esta piedra no nos quede tan importante porque para mí aquí, dentro del concepto, esta parte acá me parece que es lo más importante. De hecho, podemos sacar de acá esta herramienta y ahora vamos a decirle sobre exponer o aclarar. Entonces, vamos a aclarar esta partecita de acá. Vamos acá. Lo aclaramos un poco. Le podemos bajar las altas luces para que no nos dañe la cascada, que no quede reventada. ¿Ok? Muy bien. Más o menos por ahí. Miren cómo ya va quedando antes, después, antes, después. Bueno, esta parte de acá son los árboles y yo lo oscurecería un poco. Creo que ahí están un poco iluminados. Entonces, venimos acá y vamos a oscurecerlo un poquito. Vamos a oscurecer esta parte que no nos quede tan predominante. Bueno, preguntas hasta ahí. ¿Bien? Sí. ¿Estamos listos? Ahí al oscurecer los árboles con la siguiente foto que los árboles quedaron... Totalmente oscuros. ¿Tú piensas en eso? ¿En cómo vas a revelar eso relacionado con la siguiente? Claro. Si yo tengo esta siguiente foto donde cometimos el error de no iluminar acá, entonces, claro, me tocaría o bien igualarla desde acá, me tocaría igualarlo desde acá, tratar de igualarlo, o también esto se podría trabajar en PTG a través de las máscaras. Y se podría enmascarar y que PTG simplemente nos tome esta parte de acá abajo, nos tome esta parte de acá abajo, venga, les muestro acá. Así. Que PTG nos tome la parte de acá y no la parte de acá, a través de máscaras. ¿Vale? Bueno, muy bien, entonces continuamos con esta foto, de pronto, a ver qué otra cosita podemos hacerle acá, a ver, altas luces, le bajamos, le podemos dar un toquecito de textura, diciendo que es buena sacarla y vamos a ver ahora sí qué tanto se nos ha dañado el ruido. Miren, realmente, pues es que tu cámara es una muy buena cámara, aquí no hemos trabajado ruido y fíjate que no, o sea, está muy bien. De todas maneras, podemos bajarle un poquito de ruido, fíjate que ahí ya como que le pegó una alisada, ¿verdad? y de pronto también podemos trabajar algo de enfoque, pero ese enfoque lo vamos a hacer con la técnica de la máscara, o sea, vamos a aplicar el enfoque, podemos aplicar bastante enfoque sin miedo, pero fíjate, con alt hundido podemos hacer esto. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos enmascarando la imagen para que nos aplique solamente en los bordes miren por ejemplo donde están las estrellas, ¿qué quiere decir lo negro? que ahí no va a aplicar, ¿sí? no va a aplicar el enfoque, solo lo va a aplicar en las estrellas, entonces esta es una técnica para que la fotico nos salga mucho más enfocada, pero sin ir a afectar el ruido, de hecho, miren acá qué ruido hay, o sea, está muy, muy, muy bien, hola, ¿esto qué es? Ese no es Marte, no se puede, en fin, hay que darle la duda. Y ahí, las siguientes tres fotos son más que todo cielo, ¿aquí revelas algo de cielo? No, muy buena pregunta esa, porque aquí me estoy concentrando en revelar solo la parte de adelante, la parte ya de atrás, que viene siendo la bóveda celeste, me voy a concentrar ya en la foto número 157, entonces, por ahora, el cielo no, porque tengo muy poco cielo, de hecho, aquí todavía no está el centro galáctico, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger todas las imágenes, que son estas cuatro, de hecho, una técnica que suelo hacer es tomar las imágenes que estoy trabajando para no irme a equivocar, las añado a la colección rápida de acá, ¿vale? y esa colección rápida entonces nos queda acá, mira, aquí tenías otras fotos, vamos a sacarlas de la colección rápida, entonces, la colección rápida es una herramienta que tiene Lightroom en donde rápidamente, fíjate, nos pone, nos pone las fotos que estamos trabajando para no irnos a equivocar, selecciono la primera, selecciono la última y le voy a dar sincronizar ajustes, pero dentro de esta sincronización de ajustes no voy a ajustarlos, no voy a sincronizar los ajustes locales que son todas las pinturas que dice porque obviamente al cambiar de escena no tiene sentido que lo haga, entonces le voy a decir sincronizar y ahora vamos a entrar a revisar nuestras siguientes fotos, fíjate que acá el cielo corresponde con este cielo y de hecho, fíjate que aclaró bastante, aclaró bastante, o sea, aquí casi que estamos hablando de lo mismo, entonces, creo que no vamos a tener mayor problema, ¿sí o no? eso, muy bien, pero ahora vamos a concentrarnos un poco en la Vía Láctea o en el Centro Galáctico, pues, vea, Eriquita, yo realmente soy de los que no suelo trabajar esos centros galácticos muy exagerados, el revelado de los centros galácticos, de las Vías Lácteas, tú se lo entregas a una persona, a otro revelador, a otro fotógrafo, y cada uno lo va a hacer ya a nivel casi que de gusto, hay gente que le gusta el cielo un poco más oscurecido, más negro, más tirado al morado, otros más al verde, hay quien a esto le saca de aquí colores hasta morado, sí, claro, en el caso mío, digamos que el revelado propio que yo hago es un revelado muy sencillo, ¿por qué? porque yo trato de que cuando la gente también vaya y tenga la experiencia de ver Vía Láctea, no vaya a sentirse, como sentirse defraudada, decir, no estoy viendo lo mismo que se está viendo acá. Ahora, yo sí les quiero hacer la pregunta, por ejemplo, Diana, ¿qué tan diferente es esta foto de lo que tú viste ese día en Caños Cristales? No es muy diferente, realmente se ve así. ¿Qué hay de diferencia de lo que tú viste frente a esta foto? Pues que se ve un poquito más oscuro, cuando uno está allá se ve un poquito más oscuro, se ve más tipo nubes, se ve más nubes. De hecho, mucha gente creo que se confunde cuando ve el cielo, dice, sí, está estrellado, pero ahí hay una nube, no, esa es la Vía Láctea. Pero, fíjate, estos colores uno no los percibe, ¿cierto? Esos colores uno no los alcanza a percibir. Para mí, fíjate que ahí ya hay una Vía Láctea muy percibible a esto, lo que te digo, o sea, tú se la pasas a otro fotógrafo y te la va a revelar de forma distinta. Entonces, me voy a concentrar acá donde hay Vía Láctea. ¿Qué haría yo aquí? A ver, vamos a sacarle a esto tal vez un poco más de, aquí tenemos ya algo de textura, démosle un poquitico más de claridad. Ok. A ver, tenemos los negros un poco acá, fíjate que ahí empieza a salir, se empieza como a revelar ese centro galáctico que es esta parte de acá. ¿Qué otra cosa podríamos hacerle a esto? Ah, algo interesante que leía en estos días de alguien que revelaba Vía Láctea y es que hacen esto, mira, llevan hasta acá y luego toman, cambian la temperatura de color hasta que encuentren un tono que no sea ni tan azul ni tan amarillo, o sea, que no sea esto pero que tampoco sea este azul. Entonces, ¿eso para qué lo hacen? Como para que la Vía Láctea o el cielo les quede lo más, cuando se devuelven acá, les quede lo más negro posible, no con una dominante hacia el azul. De todas maneras, para mi gusto, esto no es tampoco esto, para mi gusto, el revelado que acá tenemos de este, como de este cielo azulito, está súper chévere. Está súper clara además. ¿Por qué está tan claro? Porque había luna. Cuando tomaste esta foto, había una luna, ¿no? En la parte derecha. Entonces, claro, el cielo no te queda tan negro, pero a mí se me hace que es algo súper interesante el resultado. ¿Por qué? Se va a ver como un poco de día, o sea, no está del todo en un ambiente tan nocturno, pero vas a tener esa Vía Láctea ahí, entonces, se va a ver muy bien. Yo no sé, yo te digo que yo a esta foto no le revelaría mucho, o sea, apunto un poquito más de contraste. Sí, le vemos acá. Ese lente es una maravilla en Erika. De verdad, Erika, ¿no? ¿Es su nombre? Sí. Él está, estrella que se ve muy brillante al lado de la Vía Láctea es... Creo que es Marte, pero si alguien que está viendo el video y sabe más de temas astronómicos, que nos diga, pero creo que eso es Marte. Sí. Bueno, entonces, aquí hice este revelado, o sea, cambié unos valores, unos setups de acá, entonces selecciono todo y sincronizo, obviamente sin sincronizar los ajustes locales, para que me tome acá y acá. Bueno, ahora sí, Erika, contanos una cosa. ¿Qué rótula utilizaste para esta foto? No utilizaste rótula. Ajá, ¿por qué no utilizaste rótula? No la sé utilizar todavía y después de estas fotos creo que es muy necesaria. Ese es un jalón de orejas que le estoy pegando a Erika acá en vivo y en directo porque ella tiene una anual ninja NN3 y para esta foto usó solamente la rótula de Manfrotto de tres ejes, ¿no? Entonces lo que hizo fue simplemente llegar y subir. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Erika? Que cuando vos tenés la rótula, no solamente te estás evitando cualquier problema de paralaje que lo puede haber, de todas maneras, pero no solamente eso, sino que estás asegurando que estás subiendo o que estás girando, que estás moviéndote, guardando las proporciones y no al ojímetro. Tú esto lo hiciste al ojímetro. Tomaste esta foto y luego subiste ¿hasta dónde? Hasta donde veías que esto podía tener como un área de encuentro, el área de desolapamiento. Luego, fíjate, subiste esta otro poquito pero ahí no hay un cálculo. Entonces, de pronto estás dejando mucha área de desolapamiento, ¿sí? Por ejemplo, esta última. Es casi que esta. ¿Ves? Es casi que esta. Eso no te va a pasar cuando tengas la rótula. Porque en la rótula tú tienes los grados. Entonces, tú previamente tienes tu esquema en la cabeza y dices, yo para usar el 20 milímetros del Sigma tengo que girar cada cuántos grados. entonces ya tú no lo haces a lojímetros sino que lo haces desde la propia rótula y entonces te estás evitando 30 segundos innecesarios que tenías acá y de pronto podrías haber llegado a tener más arco del centro galáctico. ¿Ves? Entonces, querida, a usar rótula panorámica para este tipo de fotos. ¿Listo? Bueno, tenemos ya este revelado y yo con este revelado ya yo creo que me iría. ¿No? Sí. Definitivamente. Bueno, entonces vamos a intentar experimentar si si Lightroom nos las pega entonces voy a seleccionarlas le digo combinar fotografías panorama panorama entonces vamos a ver cuál es la si si la logra pillar ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué cosa tan fea es esta? Bueno, fíjense esto es horrible ¿Sí o no? Sí. ¿O te gusta? No. Ahí está aparentemente mejor pero no es mejor y bueno acá es fíjate es una de las razones por las cuales utilizar PTG es una gran idea porque porque esas son las limitantes propias de un programa como Lightroom no es un programa profesional de pegado de panorámicas ¿Y hay ocasiones en que sí lo hace bien? Sí. Hay ocasiones en que en que te va a funcionar muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Fíjate que él aquí tiene tres proyecciones esférica, cilíndrica y perspectiva entonces no te está dando todo el abanico de posibilidades que te puede dar PTG PTG te da muchísimas más opciones que estas tres y dentro de esas opciones te permite manipularlas también de una forma mucho más efectiva esta podría ser pero solo que acá se me hace un poco exagerado entonces nada vámonos mira nos tiramos acá esta foto pues con esto entonces nada vamos a decirle cancelar y en este caso ¿cómo nos vamos a llevar estas fotos a PTG ? mediante TIFF ¿Qué es TIFF? TIFF es un formato alternativo al JPG al PSD TIFF si tú mandas esto en JPG el problema es que esta es una foto que después le vamos a hacer más cosas entonces si la mandas en JPG ya degradaste la información no estás mandando toda la información entonces el TIFF te está capturando toda la información entonces voy a decirle aquí exportar yo ya tengo acá un preset llamado TIFF de 16 bits pero te lo voy a explicar este TIFF de 16 bits que es un preset que yo tengo me manda a una carpeta perdón este TIFF creo que es el de aquí a la misma carpeta de la fotografía original en una subcarpeta llamada TIFF aquí lo puse a que lo añadiera al catálogo luego entonces aquí tenemos la configuración formato TIFF compresión ZIP lo podríamos mandar comprimido porque o no o sea da lo mismo de hecho aquí le voy a quitar la compresión va a quedar más grande pero es más rápido de trabajar más rápido de abrir la compresión sobre todo sabes que yo la uso es cuando ya publico o exporto el TIFF como final entonces para que no me ocupe tanto espacio entonces ahí ya lo ya lo comprimo luego entonces el espacio de color yo antes lo que hacía era exportarlo como Profoto RGB porque es un espacio de color que tiene más gama sin embargo realmente eso es casi que imperceptible o sea si lo exportas en SRGB está bien y la profundidad de bits lo dejas en 16 para que se te vaya completo ¿qué más le haces por acá? nada dejas todo tal cual le dices exportar y esperamos ahí exporto ya nuestros archivos entonces una forma de yo llegar fácilmente a esos archivos es clic secundario acá le digo mostrar en Finder entonces me lleva me abre la carpeta de Finder me abre la carpeta de Finder me abre la carpeta de Finder aquí ya me abrió la carpeta perdón esto no es carpeta de Finder acá está la carpeta de Finder entonces busco la carpeta TIFF bueno entonces tenemos una carpeta TIFF creo que es esta ok aquí está aquí tenemos entonces nuestras cuatro fotografías y estas son las cuatro que vamos a llevar a PTG ¿por qué te genera tantos archivos? no estos son otros archivos que ya Erika había exportado en esa misma carpeta realmente los únicos que exportó fueron estos cuatro bueno entonces vamos a abrir PTG PRO PTG PRO 11 bueno entonces tenemos acá nuestro PTG abierto trasladamos las imágenes simplemente arrastrándolas ahí está primera parte subió las imágenes segunda parte las alinea aquí él ya sabe que es un 20 milímetros tomado con la full frame entonces vamos a decirle alinear que lo que hace es buscar puntos de control y cuando detecta esos puntos de control te saca esta otra ventana esta es una ventana llamada panorama editor entonces desde acá tú puedes manipular muchas cosas dentro de esas cosas que vas a manipular tienes la proyección que es lo que ahora estábamos viendo en Lightroom la puedes manejar de acá y mira todas las que tienes ¿ves? y la puedes manejar desde acá ¿vale? bueno entonces aquí tenemos una proyección rectilínea que es como si estuviéramos utilizando un lente rectilíneo en una cámara normal un lente rectilíneo es como el lente que todos tenemos ese 20 milímetros es un lente rectilíneo solo que acá fíjate que te está diciendo que el fill of view o sea el campo de visión es de 107 grados por 103 grados te está hablando de acá hasta acá a pesar de esta área negra ¿vale? ¿por qué te está dando como esta forma con cintura? porque porque tú lo que hiciste fue empezar a elevar la cámara a medida que la empiezas a elevar pues ella está cubriendo más área de la circunferencia tú puedes desde acá venir y empezar a probar por ejemplo la proyección cilíndrica ¿cómo nos la daría? ¿ves? si queremos la proyección aquí rectangular ¿cómo nos la daría? y así sucesivamente pero entonces acá vamos a probar una que se llama Mercator ¿vale? esta se me hace que es muy interesante pero nota lo siguiente esta es una fotografía panorámica vertical que además es muy rara ¿no? porque uno usualmente las panorámicas las plantea como horizontales entonces cuando tú te enfrentas con una foto vertical tienes esta serie de acá que se llama transversales entonces le puedes aplicar la transversal Mercator y mira la diferencia claro ¿cuál es rápidamente así la diferencia entre la transversal y la normal? que en la normal cuando tú tienes aquí Mercator entonces ¿qué pasa? los polos los polos cuando hablo de polos me refiero como al norte y al sur como si estuvieras viendo un mapamundi ¿cierto? nota que en el mapamundi si tú ves un mapamundi damos un mapamundi porque es que esto es cultura general Diana vamos a ver el mapamundi la gente que está viendo este video dice este Mario tan carretudo si ves por qué yo tengo que hacer guiones porque si no me empiezo a ir por las ramas sí entonces póngale cuidado este es este es el mapamundi ¿sí o no? entonces si ves cómo es Groenlandia de grande es porque tiene la proyección Mercator ¿vale? y la proyección Mercator toma todo lo que son los polos o sea polo norte polo sur y los agranda y les da una apariencia más grande de lo normal esa es la proyección de Mercator esa proyección pues la trasladamos acá a nuestra nuestra fotografía y entonces pues nos va a dar ese esa parte como tan grande arriba y abajo entonces Petegui de una manera súper inteligente lo que dice es cuando tengas una panorámica vertical haz eso pero a los lados claro y por eso se llama transversal ¿se pilla? ya transversal Mercator entonces le da le da como una proporción mucho más bonita en mi parecer ¿te gusta? bastante sí vamos bien ¿no? sí bueno de estos deslizadores tú lo que haces es ampliar o disminuir el filo vivo o sea el campo de visión mira que aquí tienes 107 por 136 pero porque estás incluyendo toda esta toda esta área ¿vale? entonces tú simplemente pues puedes venir aquí como al ojímetro ahí ya tienes toda tu vertical y acá vas quitando un poco ¿vale? por supuesto acá fíjate está torcida esa es otra de las cosas que la rótula te va a ayudar ¿vale? tienes acá y a veces estos pedacitos huecos que te quedan los puedes rellenar a través de la a través de la de relleno automático de 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 Photoshop gracias pongámosla en el centro mira y te salí en la parte de abajo quito que foto tan bonita que chévere Erika vea con control puedes girar la fotografía ¿te das cuenta? todas las cosas que no te deja hacer Lightroom sí mira aquí claro que el río ahí cae va como en caídita ustedes tampoco podemos exagerar pero esta es una foto que para una próxima hazla con rótula y con un nivelador para que cuando la pegues ella ya te va a salir totalmente recta que foto tan bonita me gusta Erika chévere con la vía láctea ahí bajando bacana oh wow oh wow oh wow listo ahora pójale cuidado un detalle interesante aquí nos está diciendo que el fill of view es de 66% ¿vale? entonces uno dice ok esto equivale a si hubiera tomado la foto con un lente de determinado tamaño o de determinada longitud focal entonces ¿cuál? ¿a qué longitud focal estamos hablando? entonces vamos a buscar panorama calculator aquí esto es cultura general ¿vale? no es que tenga que ver con A pero es que tenemos que ser cultos entonces ¿a qué me refiero? a que tú sepas que sólo por haber tomado la decisión de girar la cámara y tomar más fotos para hacer una panorámica lo que en últimas hiciste fue ampliar los 20 milímetros que tenías ¿vale? mira si tú tienes una longitud focal de 20 milímetros en un sensor de 24 por 36 que es el full frame tú le dices aquí calculate now y te está dando 83 por 61 ese es el ángulo que tiene tu lente 83 por 61 ¿sí o no? entonces vamos a disminuirle vamos a ponerle por ejemplo 15 milímetros tiene 100 por 77 es un poquito más bueno aquí no tiene la proporción porque fíjate que está un poco más alta ¿verdad? entonces pero estarías alrededor de un 16 milímetros tal vez no perdón 14 104 por 81 desde el punto de vista del alto esto sería lo que te hubiera dado un 14 milímetros ¿ves? eso es y si tú quisieras ser así súper más precisa entonces dirías un 14 milímetros me da 104 por 81 entonces vienes acá y le dices 104 por 81 y esto es lo que te lo que te hubiera dado el 14 milímetros fíjate que el 14 tiene una amplitud tremenda ¿ves? por eso es que el 14 para astrofotografía es una maravilla además porque te hubiera permitido no solo 30 sino tal vez 35 o más segundos ¿cuántos te hubiera permitido? 500 dividido entre 14 35 segundos ¿ves? bueno entonces ya vemos que no es vamos a ponerlo a un 15 milímetros 100 por 77 entonces vienes acá 100 por 77 mira estas son cosas que claro tú no las puedes hacer en 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 bueno nada bajemosle otro poquito 15 pongámoslo en 16 milímetros 96 por 73 entonces por ejemplo 96 por 73 era para ver si estaban poniendo sí pájaros tirándole a las escopetas dame el favor pero bien que están atentas bueno ahí está y nos queda esta patica acá que la vamos a arreglar en Photoshop vamos a ponerla de pronto un poquito más abajo mira mira todo el control que puedes tener sobre sobre la fotografía por eso yo amo PTGui sí porque PTGui no es solamente para hacer fotografías 360 listo tenemos esto acá lo tenemos en la proporción 2 por 3 que es la proporción de un de una full frame no estamos ahí alterando nada comando F para volver a la ventana principal nos vamos al último punto que es crear la panorámica que es lo mismo que ir acá en este punto no tienes que o bueno con esta foto no tienes que hacer máscaras de recorte ni nada de ese tipo ah buena pregunta pues a ver revisemos como nos puso aquí los árboles a ver para revisar esto antes de exportar aquí no va a haber problema ni aquí realmente esto no va a haber problema de pronto en los árboles puede haber algún problema entonces vamos a decirle aquí a la lupita para que nos saque otra ventana que es la ventana de vista de detalles en esta ventana podemos ubicar acá este botón para que nos diga por donde pasa esa línea o este acá directamente entonces fíjate la línea pasa por acá ahí hay una un ligero una ligera diferencia de color pero nota que la foto de todas maneras en su en los árboles queda bastante bien a pesar de no haber utilizado la rótula panorámica desde acá la podemos ver como si fuera plana porque ahí la estábamos viendo como si fuera una fotografía esférica bueno entonces para resolver tu pregunta Diana si fuéramos así como muy estrictos entonces vamos a darle una máscara acá abajo para que toda esta parte de los árboles la tome de la primera clic secundario imagen 1 y 2 editar máscara nos manda a la ventana principal que es esta de acá voy a picar esta si y entonces aquí puedo enmascarar toda esta parte de acá abajo con verde tomo el verde ¿por qué verde? porque el verde lo que dice es obligue a que esto aparezca como queremos que sea esta parte de acá entonces lo voy a hacer acá no necesitas pues tener como esa precisión de ir rama por rama porque en última lo que hace es empujar un poco ese borde hacia arriba entonces mira enmascaras todo esto acá rellenas yo usualmente lo hago con comando o lo puedes hacer con este de acá y rellenas esta parte entonces ahora fíjate la línea por donde está pasando y ya aseguraste que no hubiera ese cambio ahí tan drástico y mira mira una cosa Erika toda esta área de acá esta área tan poquita esta área tan poquita y esta área tan grande total esta es una foto que tú la hubieras podido haber hecho con dos o tres tal vez listo entonces ahora sí crear panorámica la vamos a crear como tip esto nos está asegurando ¿qué cosa? pues ni más ni menos que mantener la misma calidad de la imagen entonces tip y de acá le vamos a decir 100% ¿qué es? ¿qué es? que nos está exportando al tamaño real no nos está extrapolando ni más grande ni más pequeño porque tú podrías decirle no, expórtemela solo de 2000 entonces ahí la está sacando a un tamaño menor ¿vale? 100% vamos a sacarla al 100% listo y acá nota este otro detalle le puedes decir megapíxeles ¿sí? entonces al decirle megapíxeles él te está diciendo de una vez de cuántos megapíxeles te sale la imagen en este caso 27.7 o sea 28 megapíxeles es decir en últimas no has ganado mucho fíjate porque tu cámara es de 24 megapíxeles y está sacando una imagen panorámica de 28 entonces ¿eso qué quiere decir? que hay mucho solapamiento o sea que tomaste tomaste mucho solapamiento y al final perdiste mucho tiempo en la toma y o sea esa foto la veras puede haber hecho seguramente está con 2 y ya está siempre multiplicas ancho por alto y eso es lo que te dan los megapíxeles ¿vale? Mario disculpa pregunta boba boba no importa no hay pregunta boba ¿qué es el área de solapamiento? es el área que hay entre una foto y otra por ejemplo entre esta foto y esta otra hay un área de solapamiento para que para que la foto pegue entonces ¿cuál es el área de solapamiento entre estas dos fotos? el área de solapamiento es toda esta de acá mira o sea tú tomas esta foto tomas esta mira este borde por donde está pasando este borde es este borde de acá abajo o sea que ahí tienes un área de solapamiento de este tamaño grandísimo es exagerada tú no necesitas un área tan grande porque estás perdiendo mucho tiempo en la toma Erika entonces tú lo hiciste porque lo estaba haciendo allá logímetro ¿ves? pero no necesitas un área de solapamiento bueno es 25% o sea que tú debiste haber tomado la siguiente foto más o menos por donde viene esta estrella acá o sea que esta segunda foto ni siquiera esta o sea con estas dos realmente claro porque mira aquí tenemos a ver tenemos como estas estrellitas de acá que vienen siendo como este acá exactamente entonces por eso yo te decía la falla es no utilizarla pero no importa o sea estás aprendiendo ¿cuántas vías lácteas llevas en tu vida? dos ¿un? ¿cuánto tiempo llevas con esa cámara? tres meses cuatro meses tres meses estás estás en pañales eres una pano baby ¿ya? listo entonces para eso estamos para cometer muchos errores aprender así es bueno entonces de acá lo mandas en create panorama el va de la crea en tip de este botón puedes decirle ver en en el folder de salida o de una vez abrirlo en la aplicación que me abre los tip que en este caso yo la tengo predeterminada para que sea Photoshop una vez abierta en Photoshop entonces vamos a tener que resolver este esta situación de aquí vale la de acá que nos falta información aquí en esta esquina y que nos falta información por aquí empecemos por acá con la letra L saco el lazo el lazo lo puedo utilizar para hacerlo desde un poquito adentro que me toque la piedra para que en el relleno no vaya a quedar una línea selecciono todo le digo edición rellenar según el contenido le digo ok entonces el ahí rellena según el contenido pero no siempre no siempre funciona no siempre funciona aquí funciona muy bien porque es una textura acá también va a funcionar seguramente ¿en qué tipo de fotos no funciona? cuando no hay textura cuando hay un elemento distinguible raro particular ¿sí? pero en esto texturizado está demasiado bien pero esto es algo chicas que con los años va a tener un nivel de sofisticación que ya se van a dar cuenta o sea a ustedes lo que les espera es futuro con eso en el sentido pues de muchas cosas raras ¿sí? bueno entonces mira qué foto tan bonita me gusta mucho Erika me gusta mucho y me gusta mucho sobre todo porque esta foto vos la pensaste nosotros estábamos en otro lugar y Erika dijo no vamos a hacerla en este con esta además Erika pilló con foto pills ¿no? claro ¿dónde estaba la mañana? claro en la mañana cuando yo tomé esta foto pero de día miré foto pills y sabía dónde iba a estar y ya venía con esa idea de tomar esta foto de noche ¿tú me dirías de acuerdo? la identificación chévere bueno entonces quería ver ahí está ya darle un finalizado a esta imagen lo podríamos dar a través de primero asegurarnos con define de pronto está bastante bien ¿no? yo no le metería define define es el plugin que nos permite poner quitar ruido ¿no? no yo no le metería el define ahí de pronto a ver veamos con el viveza que que le podríamos hacer a esta foto para para mejorarla de pronto acá en ajustes de sombra este que hace te saca te saca de las sombras las sombras telas de senpastela entonces no estaría de más ¿sí? ahí para ver el antes y el después antes después listo a ver con un poquito de saturación no ahí no mucho contraste si le pongo un poco más de contraste le pongo un poco para sacar esa vía láctea y hay algo que me gusta es sacarle la estructura poner como por aquí y vamos a darle estructura entonces estructura es como un micro contraste por llamarlo de alguna forma contraste es estructura es diferente a sharpening sí el sharpening viene siendo el enfoque la estructura es como un micro contraste entonces sí son diferentes son diferentes bueno entonces vamos a ver el antes después y digámosle ok luego le podemos aplicar otro filtrico de estos que recuerden todos los Patreon ¿Usted es Patreon? claro ¿Usted es Patreon? no ¡Oh no! ¡No! ¡Diana! ¡Diana! ¡No! ¿Y ustedes son Patreons? ¿No? ¡Qué tristeza! Bueno, yo sí soy desde anoche y mañana lo cancelo bueno entonces vamos donde dice ColorFX Pro no, pero en serio los los Patreons tienen un enlace directo no es exclusivo igual esto es este este plugin lo pueden descargar gratis ¿sabes qué pasa? que ahora es de pago entonces cuando cuando tú buscas este plugin mi collection entonces te lo van a cobrar en en el Patreon tenemos los enlaces todavía a la versión gratuita ¿vale? pues entonces acá le podemos dar un toquecito de viñeta sin exagerar vamos a ver aquí tengo la viñeta a ver voy a hacer como P por opacidad por ejemplo esto es horrible ¿no? eso no lo hagan pero de pronto la viñeta le da como un poquito de concentración puede quedar volumen no, volumen no te oscurece los bordes y como que concentra más sobre todo en la vía láctea que está en el centro si son miremos delante y después uy no no, ¿cierto? no definitivamente no no nos vamos por aquí vamos a sacar otro aquí donde dice landscape pro contrast y acá vamos a aplicarle corrección del color dominante yo mi mamá mi mamá me está llamando que pecado no le puedo contestar mami no te puedo contestar aquí ¿qué estaba haciendo? ok y acá entonces este es un plugin que te aplica un contraste dinámico entonces le puede dar como mayor volumen un volumen mayor pues yo a esa foto sinceramente no le haría cualquier cosa yo ya la veo para mi gusto muy bien ¿tú cómo la ves? ¿ve usted? sí está chero ahí perdonarán la vida láctea encima que en mi cristal y de esta foto te vas te vas a acordar de mí más de uno te va a decir no eso es un montaje eso no existe eso no pudo ser ¿y tú qué le vas a decir? oh wow oh wow bueno pues entonces nada una vez hecho todo esto acoplamos la imagen yo te aconsejo siempre venir acá bueno aquí viene otro detalle hay un hay una acción que también está compartida solamente para los eh patreons ya lo va a comprar bueno para usted también hay mamita usted también hay no hay problema bueno entonces esa acción vamos a sacarla aquí en modo botón yo la he llamado finalizar imagen ahí está esperando es que no veo no me estoy quedando ciego ahí estaba parado ahí mira ok finalizar imagen ¿qué hace? asegurarme que está en srgb asegurarme bajarlo ya a 8 bits ¿sí? dejarme la lista para guardarla entonces lo que hizo fue una serie de acciones para asegurar que la voy a guardar en un en un tiff bien entonces vengo acá archivo guardar como y esta es la foto que yo ya definitivamente guardo usualmente yo lo que hago es venga acá crear una carpeta llamada guión abajo entrega guión abajo es para que me quede siempre arriba de tal forma que cada vez que yo regrese sobre un sobre una serie de carpetas viejas entonces yo ya sé que en guión abajo entrega tengo todos los archivos acá meto una que se llame tiff ¿vale? usualmente yo no le cambio la dejo así tal cual listo le digo tiff listo guardar ahí si ya lo comprimo lzw le digo ok me lo guarda pero te voy a aconsejar de ahora en adelante hacer lo siguiente querida Erika vamos a sincronizar aquí esta carpeta para que nos traiga esa fotografía que acabamos de que acabamos de de crear porque ya no está dentro del catálogo ¿por qué? porque a esto le hacen falta metadatos metadatos ¿por qué va a ser importante los metadatos? uy porque desde ahí le vas a dar título palabra clave descripción copyright gps y una serie de valores entonces la foto que hiciste fue esta eso lo puedes ver aquí que me hago entrega ahí está pero no tiene nada no tiene palabras claves no tiene autor no tiene nada entonces vamos a ponerle título ¿qué título le ponemos? vía láctea en canapristales una ligera descripción entonces vista del centro galáctico desde el sector los ochos de canapristales listo fotografía fotografía erica guión 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 mosca listo esta dal copyright entonces aquí lo puedes poner con copyright Déjala con copyright por ahora Creador, entonces la misma Acá Ubicación secundaria Entonces le puedes poner Y si has hecho múltiples tomas En el mismo lugar Podrías crear un preset Para ponerlo todo en lo mismo Bueno ¿Qué otra cosa le podrías poner? El GPS Entonces el GPS Suele ser Muy fácil de poner Si tú has tomado una fotografía De ese mismo lugar Con tu celular Por eso yo les decía ya Tomen fotos con el celular ¿Vale? De todas maneras Vamos a buscar aquí A ver si no lo encuentra Caño y cristales A ver si no lo encuentra Mira Qué bien Y esa foto fue Exactamente Aquí Entonces la arrastras Aquí Y ya Queda con el GPS Aquí vemos Entonces fíjate que aquí ya Ha quedado con el GPS Él aquí ya Te dice la macarena Meta Tal Entonces Tú tienes que hacer clic acá Tocas Y entonces ya Terminas de rellenar los datos ¿Qué pasa? Que estos datos Van a ser importantes Porque si tú después De esta foto La vas a subir Por ejemplo A bancos de imágenes A flickr A 500 píxeles A cantidad de sitios Ellos te chupan Esos datos Y ya tú no tienes Tienes que estar escribiendo Las mismas palabras claves Siempre No faltan palabras claves Entonces vienes por acá Y escribes palabras claves Entonces Palabras claves Son caña y cristales River Rio Water Milky Way Las otras cuestas En español En inglés Galactia Noche Night On Stars Los Ocho Sky Moon Cascada Cascada ¿En inglés cuál se dice? Water Phone Water Phone Usnavi eso es y listo guardas y para aplicar porque en ese momento están en Lightroom ahora necesitas integrarlos dentro de la foto entonces haces clic secundario metadatos, guardar metadatos en archivo perfecto luego de acá puedes exportarlo entonces yo tengo también unos presets por ejemplo este que le llamo Otas es para exportarlo como un JPG de 3000 por 3000 entonces mira que aquí ya me quedó y ese es el que el que por ejemplo yo ya utilizo para pasarlo por airdrop por ejemplo a nuestro celular prendelo ahí le digo compartir por airdrop y lo mando al celular cuando aparezca ahí está y para el Face para el Instagram señoritas eso es todo preguntas finales ¿qué otras formas de guardarlo hay? ¿qué otros tipos de no JPG no es necesario que uses más TIFF como para guardar la imagen original por si más te va a pasar esto Erika me pasa a mí que tú empiezas a aprender técnicas más adelante de revelado entonces dices ay vamos a revelar ahorita esta foto con las nuevas técnicas que aprendí entonces guardarlo en TIFF te da la oportunidad de tener en el futuro ese archivo completo para seguir trabajando después yo estoy seguro que en unos años ustedes que van a ser grandes profesionales de esto van a verle muchos errores de revelado a esta foto que humildemente revelamos hoy en septiembre de 2019 y esa es la idea entonces cuando lo vean regresan sobre esta imagen y le pueden hacer los cambios por eso el TIFF y el JPG pues para poderlo transmitir mandárselo al papá a la mamá al novio chicanearle a los amigos muchas gracias con muchísimo gusto bueno amigos entonces terminamos y pasamos a la despedida ¿qué te pareció la foto Erika? no increíble increíble la verdad todo ese proceso es algo mágico te gustó entonces Petegui me encantó hay que tenerlo porque como vimos en todo ese ese posproceso Lightroom te lleva hasta un punto pero cuando ya tú quieres hacer una fotografía panorámica profesional te tienes que enfrentar a un programa profesional y ese es Petegui ¿lo vas a estudiar? por supuesto y a todos los que quieran estudiar Petegui recuerden que lo pueden hacer en TVO Plus tenemos un curso de Petegui y también recuerden que el próximo año en junio voy a estar en Madrid dando la masterclass de Petegui a la que espero que asistan los amigos de España que tanto nos siguen en este canal bueno cuéntame de la foto ¿cómo te pareció? ¿contenta? muy contenta la verdad tal cual me la imaginaba y es algo increíble y una vez finalizada la foto gracias a la aplicación Sky Guide logramos identificar algunas de las constelaciones y eso fue realmente maravilloso esto es algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo y que lo quiero hacer es una fotografía totalmente esférica ¿qué constelaciones viste ahí? estaba Lobo Scorpio también estaba Júpiter Júpiter como planeta como planeta Antares el triángulo no sé qué y esto resulta súper interesante ¿dónde la gente puede ver esa foto Erika? esa foto está en mi Instagram me pueden encontrar como Erika Riano y también en el mío porque yo te la compartí entonces les recomiendo mucho ver esta foto y seguir a Erika en Erika Riano Instagram y por supuesto todas las dudas que ustedes tengan pónganla en los comentarios acá abajo no se queden con las dudas trataremos de resolverlas todas y si les gustó este video no se les olvide darle like suscribirse y activar la campanita de notificación gracias por ver este video nos vemos en la Masterclass de Petegui en Madrid en junio de 2020 ¿te vas a ir? por supuesto bueno y no te olvides que te veo en 5